Somos Mayas, foto y video. Somos Mayas, 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 video. Mi tío está en Zambi, don Andrés Santiago Maya, pero aquí estamos, aquí con el primo, saludo por el primo del fotógrafo, el Maya. Somos Mayas, video. 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 Som 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 Mayas, video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Zapatelo bonito. La familia alegre. ¡Jeje! Y de saludo, loco ¡Sacudo, loco! Mira cómo se va a ver, vos Mataba bien, loco, papá ¿Y vamos a ver, vos? ¡Mi compa, venía! Y, ¿cómo dice? Mira nomás Y me chillas este lado, mi compa ¿Mi compadre? Si mañana mañana se lo denido, no pasa nada Mira nomás, vamos a hacer algo Mira nomás, qué chile es este Y el rico A ver papá El salto de Orlando, como bailaba ya Merracho, como a Mergelio Vaya compadre, por ahí la pasa bailando un poquito Y el otro día compadre, bien dolorido compadre Y el otro día compadre, bien dolorido compadre Y el otro día compadre Y el otro día compadre, bien dolorido compadre Le doido compadre, bien dolorido compadre Mira nomás, mira nomás Mira nomás Mira nomás y las montañas que se tienen que arriba a ver, ¿para qué andan pisando? jóvenes están cagando los caballeros las damas esas son a ver, que se ve que estamos de pie, total y sorprendente pura alegría, verdad es una normal mire compadre, con la aire mire eso es mire nomás con la quebra la encendida a ver cállalo a lo que venimos del niño a la aire del corazón tiene que ser humilde hay que bailar compadre, hay que bailar porque si no bailas te van a criticar y si bailas te van a criticar entonces vamos a bailar como deben de y si, si eso me injerte como se mueve como baila mi compadre así así como me baila mi compadre Ricardo baila muy bonito vamos a decir que seguimos seguimos, seguimos, seguimos no se me cansen seguimos, seguimos avanzando seguimos bailando hay que mover el bote sabrosito, suavecito mi gente suavecito con mucho cariño ahí hombre saludita pues vamos a tener que estar envisteando ya hombre saludita que se mire eso ánimo ahora pues de ese lado salud, salud saludita la cubitita se pasa en la isleta compadre en la cervecita como no ahora pues y como no se me compa Alfredo hay bullying por ahí de ese lado vamos a estar moviendo vamos a alegrar corazones de los que venimos venimos humildemente compadre ok ok y como se baila la chona y como se baila la chona vamos a bailar la chona compadre ahora pues la chona a ver como va vamos a bailar sacan su parejita vamos a bailar ahí les invitamos a la pista a la chona a ver como se baila la chona un dos tres saludcita 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 luego lo que, luego lo que, a ver más que salga, y la señora se mueve, cuando lo que le toques, le dale todo, a veces en tu dote, y eso, así se va en la lección, la pelota, y cómo se ve la compadre, muy bien el boate compadre, eso, dale otra vez, Suavecito, 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 mi gente No, como no me como Contaré la historia de una famosa persona Toda la cruz es como el apodo de chora Toda la cruz es como el apodo de chora Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se arroba los bailes y se compra la botella Se arroba los bailes y se compra la botella Cierra con la banda con la primera canción Y la chora luego, luego busca bailador Y la chora luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar! ¡Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar! ¡Bien! ¡Kia,ragon! ¡Bravo, chora! ¡Bravo, chora, Landesregierung! ¿Vale,이가, Regina? ¿Vale, Iman,igglytta, ¡Vamos! ¡Rico y sábado! ¡Sábado! ¡Váil, papá! ¡Báil, mi gente! ¡Báil, dale bonito! ¡Cómo tú sabes, bailar! ¡Mírala, mamá! ¡Saboncita! ¡Saboncita, rana, bichando! ¡Bonito baila, mi gente! ¡Qué bonito! ¡Eso me lo diría, mi gente! ¡Bonito baila, mi gente! La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, son amares, se puede igualar Bravo, bravo, son amares, se puede igualar Bravo, bravo, son amares, se puede igualar La chola, la gente la gusta Lo mejor que la chola Para la que va a gustar Y la chola se mueve, abre con caras atén Le baile todo, no te escote Y eso, ¿cómo se ve? Así hombre, no se me canse, no se me canse Porque eso, estamos en mantel de larga, oigan Estamos en mantel de larga, se poniendo Usted se pone también en la música, se tiene que seguir Y eso, sí Vamos con uno, familia Cruz Ahora pues, ahí quedó Mira hermanos, son los niños Y baila, mira compadre, cómo se baila, se mueve, si se baila, si compadre A mover el bote Mira hermanos, mira Mira, ya baila compadre A mover el bote Mira, sal todo loco Sal todo loco Mira, mira cómo se mueve el bote compadre Andamos bien loco compadre La lucita pa' Y vamos a ver el bote, el combo del medio Y como dice Mira nomás Y que chile ese teclado, mi compadre Mi compadre Si mañana amanece todo dormido, no pasa nada Mira nomás ¿Cómo se baila, compadre? Mira nomás Que chile ese teclado Y... Mira nomás Ahí compadre A ver, sal todo loco Cómo bailaba yo a mi rancho, compadre, Virgilio Así Vaya compadre, por ahí, hombre Se me pasa bailando, bonito Y el otro día, compadre Viendo dorido, compadre En la mano Y... Dice así Mira nomás, papá Y arriba las manos Las chicas que están bailando Que se den su ánimo Mira nomás, mira nomás Que barro, que barro, que barro, compadre Y las botellas que si miren que arriba, hombre A ver, lo que andan diciendo ¿Dónde están allá, son, caballeros? Las damas Y eso, eso Ay que si miren que estamos de pieza Estamos contentos, hombre Pura alegría Pura alegría, verdad Dios, mira nomás Mira nomás Mira nomás, mira Eso también Mira nomás Como la quebra A lo que venimos Venimos a alegrar corazones Tiene que ser Humildemente Hay que bailar, compadre Hay que bailar Porque si no bailas Te van a criticar Y si bailas Te van a criticar Entonces Vamos a bailar Como de este Y si, si Eso mi gente De Pasco Y si miren su ánimo Esa es Vicente ¿Cómo es que? Tiene zona de vea Mira, compadre Rito ¿Cómo se mueve? ¿Cómo baila el sacudo, compadre? Así ¿Cómo baila el sacudo, compadre? ¿Cómo baila el sacudo, compadre? Seguimos, 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 no se me cansen, seguimos, seguimos avanzando, seguimos bailando, hay que mover el bote, hombre, sabrosito, suavecito, mi gente, suavecito, con mucho cariño, ahí, hombre, saludita, pues, hombre, lo que está pisteando, ya, hombre, saludita, arriba la botella, que se mire eso, ánimo, ahora, pues, de ese lado, salud, salud, pues, saludita, ya, la cubitita, me pasa en la hilera, compadre, ahí, una cervecita, como no, ahora, pues, y con ese mi compo, Alfredo, algo bonito por ahí, de ese lado, vamos, a mover, vamos a alegrar, corazones, a lo que venimos, venimos, humildemente, compadre, ok, ok, y cómo se baila la chona, y cómo se baila la chona, vamos a bailar la chona, compadre, ahora, pues, la chona, a ver, compadre, vamos a bailar, sacan su palajita, vamos a bailar, ahí le invitamos, y se llena la pista, compadre, sí, a ver, cómo se baila la chona, un, dos, tres, salud, 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 salud ¡Gracias! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡¿S intensedómencito? ¡S UMENCIDO lo disto! ¿Como no me corta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Báile, mi gente! ¡Báile, qué bonito! ¡Como tú sabes, baila! ¡Bíjala! ¡Salutita! ¡Salutita, blanca, mi chato! ¡Qué bonito baila, mi gente! ¡Qué bonito! ¡Eso, qué alegría, mi gente! ¡Juntaré la historia de una famosa persona! Toda la conoce como el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Se roban los bailes y se compra la botella Se roban los bailes y se compra la botella Cierra con la banda, con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, la gente se puede igualar Bravo, bravo, Chona, la gente se puede igualar Bravo, bravo, Chona, la gente se puede igualar Y la gente le invita Es mejor que la suena Pero la gente le invita Y la suena se mueve A lo mejor que le toque Y baile todo Dentro de Y eso ¿Cómo está ahí? No se me cante No se me cante Esto me se mantiene larga Me contendo No se me acuerdan también Y la música tiene que seguir Y eso sí Como no familia de France Ahora pues Ahí quedó ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.